Nos encontramos aquí en el Congreso de Aguas Calientes, saludándolos y saludándolas en este inicio de semana, el cual se pronostica con lluvia, han habido lluvias todos estos días y ha sido un clima bastante fuerte y pesado. Por eso decimos, primero que nada, protegernos para la entrevista y quedarnos dentro de un recinto. Y segundo, porque es un lugar muy icónico. La biblioteca, hay poca gente que conoce la biblioteca del Congreso. Creo que en las escuelas siguen trayendo a los niños todavía a participar. Me encuentro con la diputada Vero Romo. ¿Cómo estás? Bien. Un gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia. Pues a ver, vamos a arrancar por algo interesante. Diputada por parte del PRI. Así es. A todos estos días después de la elección, más de un mes, ya cumplimos el mes, ¿cómo va el PRI? Contame un poquito, porque sé que se habían desbandado y se mataron y se dieron con cuchillos, bombas y demás. Todo, vamos bien. Bueno, el partido está bastante dividido hoy por hoy. Se supo, bueno, yo ya hice algunas declaraciones, se metió una denuncia en contra de la dirigencia del partido. Personalmente fue por violencia política de género. ¿Contigo? Sí. Bueno, conmigo y con otras compañeras. Se hizo una rueda de prensa donde se habló mal, específicamente de algunas de mi persona y de algunas compañeras. Y entonces metimos, ahorita está en proceso la denuncia contra la dirigencia, ¿no? Contra el señor Antonio Lugo nada más. Es contra la dirigencia del partido. Entonces, ahí estamos. Está en proceso, entonces tampoco es que pueda como decir así de, ay, ven esto, ¿no? Esperemos que las instituciones realmente hagan su trabajo, porque pues no podemos permitir, ¿no? Que una persona tan violenta, tan dirija un partido como es el PRI. Entonces, este, toma las cosas muy personales el señor y sale a hablar sin tener ningún, ningún argumento, ¿no? Este, salió a decir que yo no tenía ninguna autoridad moral cuando se le olvida que soy militante. Soy militante desde el 2008. Este, que no estuve en campaña, que no, bueno, entonces hay que ver los números. Los números no mienten. ¿Cuántos votos tuvo el PRI? 35 mil. ¿35 mil? En todo. A mí se me encomendó un distrito. Bueno, cada quien fueron, tuvimos algunos sectores, ¿no? Unos distritos. A mí se me encomendó, a mí y a mi equipo, el distrito 6, ¿sí? Y fue el más votado a nivel capital por parte del PRI. Entonces, bueno, pues, que trabajé o no, ahí están los resultados. Entonces, este, que tengo, también decía, ¿no? Que yo tengo a toda mi familia política trabajando aquí en el Congreso. No, cobrando aquí en el Congreso sin trabajar. Eso, pues, también es, es falso, ¿no? Me voy a poner a los, dime si directas con él, porque está transparencia. Quien quiera, quien tenga la necesidad de saber quién está en mi nómina, pues, está transparencia. Ahí lo pueden chequear. Pues, es algo muy clásico también, que la mayoría de los diputados ponen personas cercanas a su, a su entorno para, para sus equipos de trabajo, ¿o no? Pues, no, es que no, no, no puedes. No se puede legalmente. Ah, legalmente no se puede. Pones, pues, a tu, a gente de confianza, porque a fin de cuentas es la gente que está contigo, está el día a día, está, es quien te asesora, es quien te trae, ¿sabes? Entonces, tiene que ser gente de confianza. Es, es como lo más normal, pero, entonces, volvemos a lo mismo. Quien tenga, si este señor tiene esa necesidad de saber por qué y por qué parte dice, es lo que nos molesta a nosotros, los PRIistas. Ahí está, pues, ahí está transparencia, señor, ¿no? Este, y no nada más es conmigo, acaba de pasar, ¿no? Con Josefina también, que no quiso firmar una carta de apoyo, y bueno, pues, ya la... ¿Josefina, la ex candidata presidencial? No, 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 no. ¿Josefina, una diputada? Este es ex regidora, si no me equivoco. Ah, no, no tenía ni idea de quién estabas hablando, pero veo que tienen muchos conflictos. Es que, ¿sabes? Que esta dirigencia, más que unir, ¿qué necesitas en un partido? Necesitas la unidad. Si queremos salir adelante para la elección del 2024, tenemos que estar unidos. ¿Le ves futuro tú al PRI en las próximas elecciones? Sí, claro, claro, pero tenemos que tener un líder, tenemos que tener un líder fuerte, una dirigencia que realmente nos una y diga, bueno, vamos a estar juntos y vamos todos a trabajar y vamos a darle, no nada más salir y hacer eventos para la fotito ahí, ¿no? O sea, es realmente salir a trabajar y que nos una a todos. ¿Cómo está ese asunto de que la casa de campaña, bueno, la casa del PRI es del gobierno, es una finca? Sí, por ahí hay un asunto jurídico, bien, bien, no sé, no te quiero mentir, es como que por ahí traen que es como un fideicomiso. ¿No? Este, no sé cómo esté hoy por hoy el asunto, pero sí creo, sí hay ahí un asunto. Hay un tema delicado ahí, ¿no? Sí, es un tema delicado. Entonces, algo no anda al 100 por ahí, bien no lo sé, pero... ¿Sí reciben las instituciones, sabes, así, por ejemplo, el partido recibe un dinero como para rentar finca y tener su casa base en cada estado? No, o sea, no sé cómo lo manejen en todos los demás, pero este fue, este tiene muchísimos años, este edificio siendo del PRI, entonces no sé si por ahí venga el problema, no sé cómo lo... Es que de verdad no, jurídicamente exactamente no sé, pero por ahí sí tienen un tema. ¿Eres psicóloga de profesión? Soy psicóloga de profesión. Llegué a Aguascalientes hace 30 años, aquí terminé, bueno, mi primaria, mi secundaria, mi universidad. Me formé como psicóloga, siempre tuve la fortuna de empezar a trabajar desde antes de terminar mi carrera. Me gusta mucho trabajar en lo que es investigación, bueno, estuve mucho tiempo en el DIF estatal, trabajando directamente con violencia, con todos los casos que llegan que son fuertísimos. Posterior estuve en DIF municipal trabajando específicamente en ludotecas. Después me fui a gobierno a un proyecto de atención a víctimas del delito. Entonces, siempre he estado como muy cercana a la gente, siempre he sido muy cercana a la gente. Aquí conocí a mi esposo, tenemos tres hijos. ¿Lo conociste en el Congreso? No, no, en Aguascalientes. Ah, en Aguascalientes. En Aguascalientes, no, no, en Aguascalientes. Aquí tengo tres hijos, así, rápido. Aquí en la biblioteca del Congreso. Estaban leyendo y se nació el amor. Y así fue. Y mis hijos llegaron rápido. Este, no, este, conocí a mi marido aquí. Tenemos tres hijos. Él fue el que me metió como... Él está muy metido en todo el... Sí, sí, este, yo soy militante desde el 2008. Fui presidenta de los psicólogos del Partido Revolucionario ante la CNOP. Fue el ingeniero Carlos Lozano quien tomó mi protesta en su momento. Entonces, siempre he estado como involucrada. En mi día a día, se come, se cena y se desayuna y nos levantamos con política. Mi familia política, bueno, pues, el doctor Guel fue presidente... Fue gobernador, perdón, de aquí, de Aguascalientes. Entonces, somos muy, muy... No somos ajenos a la política, ¿no?, en casa. Entonces, se me da la oportunidad. Y el presidente, la dirigencia nacional, me da la oportunidad de estar ahora aquí. Y, pues, estamos echándole todas las ganas. Presidió la Comisión de Salud, ¿sí? Me interesó mucho esta comisión porque creo que desde mi profesión puedo aportar algo. Los índices de suicidio aquí en Aguascalientes son alarmantes. Entonces, este... ¿Qué datos tienes de eso? Pues, es que, mira, cada vez van en aumento. Cada vez son más chicos. Eso es lo más preocupante. Cada vez son más chicos. Cada vez hay niños... Creo que el último fue un menor, si no me equivoco, de 10, 11 años, ¿no? Que acabó con su vida. Están en aumento. Entonces, yo creo que la salud mental es la base para un funcionamiento, un buen funcionamiento de las personas. Entonces, está muy descuidado. Pues, ahí está el resultado, ¿no? El índice de suicidios que hay. Entonces, por ahí estamos, este... Entrándole, hicimos una... Metimos una iniciativa para hacer... Para crear la ley de salud mental en Aguascalientes. Entonces, queremos... Porque no hay. O sea, hay algunos artículos que hablan sobre, pero no hay una ley como tal que habla. Entonces, ¿qué pretende esta iniciativa? Pues, que se dé una detección temprana. Que se le dé atención a todo el núcleo familiar. Porque a veces nada más es a la persona. Entonces, aquí queremos abarcar a todo el núcleo familiar. Dar orientación. Dar esta... Toda esta atención a toda la familia. Queremos que se respeten. Garantizar los derechos de los pacientes. Entonces, estamos acostumbrados a que, ay, está enfermo, está loco, está... Entonces, bueno, o sea, son personas. Entonces, tenemos que ser muy claros. Son pacientes con trastornos mentales. Entonces, queremos garantizar sus derechos humanos. ¿Se han cerrado algunos... O se pretende cerrar algunos centros de rehabilitación para personas con problemas mentales? Se mencionó que en México hubo... En México se dijo que los centros... Los hospitales psiquiátricos iban a dejar de ser hospitales psiquiátricos. Iban a funcionar como hospitales generales. Yo creo que es muy arriesgado hacer eso. Y decían, bueno, que si una persona con algún trastorno, pues que lo atienda la familia. Pues, ¿dónde quedamos nosotros, no? Entonces, ¿para qué están los psiquiatros? ¿Para qué están los psicólogos? ¿Para qué está toda la gente que se especializa? Nos especializamos en esto. Entonces, es que así funciona en otros países. Pues, hay que ver qué sistema de salud hay en ese país. En el de nosotros está, pues, muy complicado que funcione así. Entonces, aquí en Aguascalientes no ha llegado, no se ha dicho... De hecho, el doctor Pisa fue el que dijo que el hospital psiquiátrico iba a seguir funcionando como tal, como lo que es. Un hospital psiquiátrico para atender a las personas con restos mentales. Entonces, en esta iniciativa también pretendemos que se cree un programa para prevención del suicidio, que sean los programas de salud, que sean parte medular de todas las instituciones de salud. Sean públicas, privadas o sociales. Que sea como parte medular, que haya por ahí. Que los especialistas que se encargan, eso es muy importante, los especialistas que tratan a estas personas, que realmente sean personas acreditadas. Que tengan una cédula, que cuenten con una certificación de especialidad. Porque muchas veces pasa que cualquiera atiende a las personas. Ay, entró en crisis, pues, que pase el odontólogo, ¿no? Y lo atienda, pues, tienen que ser personas realmente que se encargan de... Hasta los especialistas, me imagino que están en otras ramas que no son especialmente la psicología o la psiquiatría. Si hablamos de un odontólogo, ¿debe tener una preparación especial para tratar este tipo de pacientes? Sí, yo creo que tienen en su momento una... A lo largo, no sé en todas las carreras, pero a lo largo de lo que son las... El estudio, les meten ahí como alguna materia de psicología. Es importante, ¿no? Claro. Debe ser una cosa diferente, tratar a una persona con un trastorno o a una persona normal. Sí. Bueno, normal o con las facultades más normales. Un trastorno, efectivamente. Entonces, está esa iniciativa, que espero que ya pronto sea... Pase a comisiones para poderla... Y esa iniciativa que estás haciendo, ¿qué es lo que haría? Para yo entender un poquito más. Exactamente esto. Darle... O sea, es crear la ley de salud mental en Aguascalientes. Que ya esté, que ya esté una ley de salud mental. Que sepamos que no nada más sean uno o dos artículos que hable de esto. Que sea una ley entera. Te lo estoy resumiendo. Esto es muy... Son largas, ¿no? Pero que hable de lo que te acabo de decir. De que se creen acciones, que sean acciones tempranas. Que se déle atención a todo el núcleo familiar. Que sean personas certificadas. Que sean parte medular los sistemas de salud para todas las instituciones. Que crear el... Esta... Ay, lo que te acabo de decir. De... Prevención del suicidio. Entonces, este... Bueno. Eso y muchas otras cosas. Se... Te lo... Resumiendo. En eso. ¿Y en qué etapa está hoy en día esta... Esta revisión. Estamos esperando que regrese de la revisión. Nosotros hacemos iniciativas y la mandamos al Ejecutivo. Entonces, el agente del Ejecutivo da opinión de todas las iniciativas que nosotros metemos. Esa parte que dice del Ejecutivo, ¿dónde está? ¿Quiénes son? Es jurídico allá. ¿En Palacio de Gobierno? Ajá. Con el Ejecutivo. Todo esto se ve interno en Aguascalientes. Nunca sale de Aguascalientes el proceso de las leyes. O sea, esta ley pasa al Ejecutivo. Pasa al Ejecutivo. El Ejecutivo da unas... Este... ¿Cómo se dice? Es lo que te voy a decir. Las... Opiniones. Ok. Y después nos lo regresan a nosotros. Nosotros pasamos a comisión. La iniciativa. La comisión la revisa. La aprueba. Después de comisión pasa a Jucopo. Jucopo la aprueba. Y después ya pasa. ¿Qué es Jucopo? Junta de Coordinación Política. ¿Y dónde está? Donde estamos... Aquí es ese... Todo es interno. Todo es interno aquí en el Congreso. O sea, Junta de Coordinación Política es... Todos los partidos políticos estamos representados en esa Junta. Recuerda que esto es... Fuerza Política. Para personas que no sabemos tanto de política. Queremos hacerlo fácil. Esta ley que tuvo... Una iniciativa va a Palacio de Gobierno. Ellos la estudian. ¿Quiénes son ellos? El jurídico de... El jurídico revisa que legalmente... Revisa y dice, se puede, no se puede, es viable, no es viable. Tenemos... Podemos hacer esto. O manda alguna... Alguna... Observación. Observación. Entonces pasa, regresa a nosotros y ya, bueno, checamos que sí, que no. Pasa a comisión, dependiendo de qué comisión, a qué vaya. En este caso va a pasar a comisión de salud. Si somos la comisión de salud, ¿quiénes somos las responsables? ¿Cuántos son cuatro? Somos cinco. En cada comisión somos cinco. Es una presidente, una secretaria y tres vocales en cada comisión. Entonces, la estudiamos en la comisión, se vota si se aprueba o no, y después de ahí pasa a JUCOP, la Junta de Coordinación Política, que es donde estamos representadas todas las fuerzas políticas. ¿A los 27 diputados lo van a evaluar? Los representantes de los partidos. Son todos... ¿Cuántos partidos hay ahí en Aguacenitas? Pues está el PAN, el PRI, el PRD, Morena, MC, Partido Verde. Seis. Ok, seis personas son las que definen al final si va o no va. Somos un poquito más, porque depende de la mayoría. Entonces, están representados dependiendo... Y al final, ¿cuánto tiempo pasa entre que un diputado hace, por ejemplo, esta iniciativa y se resuelve si sí o si no? Depende mucho de cuánto tiempo tarde el ejecutivo a pase, porque ellos reciben las iniciativas de los 27 diputados. Entonces, depende de cuánto tráfico tengan ahí de iniciativas, es que regresa a nosotros. Y una vez que regresa... Sí, es todo un procedimiento. O sea, ¿se puede llevar un año? No, no, no tanto. No sé, unos meses. Órale. ¿Y cuánto hace que presentaste tu iniciativa? Esta iniciativa la presenté hace, si no me equivoco, dos meses aproximadamente. Dos meses. ¿Y es la primera que presentas? No, no, ya hemos... ¿Y hay alguna que haya pasado más etapas, que ya esté en la Junta de Coordinación? Quiero que estén bien en comisión, ¿no? Todas están en comisión. Es complicado eso, o sea... Sí. Sí, porque es que la estudia, cada diputado estudia las iniciativas. Entonces, a mí, por ejemplo, me llegó la iniciativa de quien sea, de cualquier compañero. Y entonces nosotros, hablando de nosotros, mi equipo, mis asesores y yo, la estudiamos y vemos si sí, si no, si es viable, si tenemos alguna observación. Porque también pasa mucho. Esta legislatura ha sido como muy... nos hemos apoyado bastante. Entonces, yo veo algo que, ¿sabes qué faltó esto? O veo esta parte de tu iniciativa. Me comentan mis asesores que podemos poner esto. O sea, entonces retroalimentamos mucho. Entonces, también eso es bueno, ¿no? Porque salen más... Pero fíjate, una particularidad que la he escuchado en otros. Siempre consideran que... Bueno, eso pasa en todos los trabajos, que son los grandes equipos. Y eso lo han considerado en otras veces, que me ha tocado otros diputados en otras legislaturas, más o menos opinaban lo mismo. La cuestión ahora es qué tan comprometido es el sistema de los 27, ahora que cambia el gobierno y se van a querer muchos apuestos. ¿Va a quedar el Congreso, crees tú...? No, no, no. Eso no puede pasar. No pueden dejar... Se van a ir 14 apuestos. No, imagínate, ¿no? Eso no puede pasar, no puede dejar... no se puede quedar el Congreso. ¿Sí le platican esto? Realmente no lo hemos platicado como tal, así de... ¡Ay, sí, me voy a ir! No, no, no. Ni siquiera sabemos. Todavía ni siquiera. Digo, han salido listas en medios, pero esas listas no... Son falsas. Son, sí. Especulaciones. Sí, todavía no hay alguien de aquí del Congreso que diga, yo me voy. O sea, todavía no. Pero ese es un tema complicado, ¿no? Que empezaron un equipo hace un año y de repente desarmarlo ahora todo completo. ¿Qué pasa en el caso de los que si quieran ir? ¿Quién queda...? El suplente de la persona. Ah, ok, ok. O sea, si alguno de aquí del Congreso llega a irse, entra, sube el suplente, toma su lugar. Entonces, ahí... Esta es la época entonces donde empiezan los enroques, donde empiezan las jugadas, donde empieza todo, ¿no? Sí, sí. Seguramente están ahí haciendo... armándolo. Y no, no, pero no lo platican todo esto en el equipo. Nadie quiere sacar sus cartas a reglucir. Todavía no. Todavía está muy hermético este asunto. Ya en su momento saldrá. Y en el PRI se empezaron también a ir a crear cada uno, a ganar su lugar, ahora que se ganó por la parte de la coalición. ¿Ya los has visto internamente que dicen, no, pues, muchos levantando la mano? Sí, claro, muchos han levantado la mano, pero eso, bueno, ya lo va a decidir allá el CEN, el Nacional. Son los que van a... Bueno, o la gobernadora, ¿no? Sí, bueno, da las opciones, las opiniones ella y ya sé. Estamos en un periodo político, entonces, ahí de transición. Sí, ahorita está como muy... Todo feo. Es el peor momento para hablar de política ahora. Sí, yo creo que sí, porque está como out, ¿sabes? O sea, estamos como en un stand-by. Pero es la parte más interesante. Todavía no, o sea, está la intriga, ¿no? De qué va a pasar, qué viene, pero ahorita no se puede mover nada y tienen que salir del gobierno presente. Y está interesante, pero todavía no se habla, no hay nadie. Muchos levantan la mano. Pero es un tema de conversación interna en todos los ambientes polígicos. Y también especulan con las listas, ¿o no? Me gustaría este para tal, ¿no? Claro. ¿Tienes algunos diputados, socialmente, que digas, estos se van? Ay, no, ojalá no. Me me caen muy bien todos. Ojalá se quedaran los 27. Qué política. Sí. Supongo que habrá alguno, espero. O no espero, no sé. ¿Qué te digo? No, no, yo no sé. Yo pregunto porque es... ¿Qué te digo? Está bueno saber el sentir que tienen aquí adentro. Personal, ojalá que no. Y ya, bueno, de forma profesional, pues, bueno, si a alguno se le da la oportunidad, pues, ojalá él no lo tome. Pues, muy bien. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Siempre es bueno aprender un poquito para todos aquellos que nos acompañan, que nos siguen, que al igual que su servidor va aprendiendo día a día de este tema de la política y nos vamos metiendo en temas que nos incluyen a todos, que la economía nos pega a todos. Y hoy en día, con la situación del país, tenemos que estar cada vez más alerta de cuando vamos a emitir un voto, de cuando vamos a apoyar a alguien, porque de eso dependen muchísimas cosas muy importantes, que hasta ahora... ¿El futuro? Yo pienso que algo interesante que puso este presidente que tenemos actualmente es que puso un montón de temas en la política sobre la mesa, ¿no? Para mal o para bien, o para comodidad o incomodidad, asertiva o equivocadamente, hizo que participe muchas más personas en temas políticos. Sí. Eso es algo de lo que hay que reconocerle que... Pero de manera errónea, ¿no? Bueno, en su polarización logró eso, pero lo logró. Logró su objetivo, ¿eh? Sí, que la gente participe, ¿no?, de su trinchera. Ahora creo que como oposición es donde deben poner las barbas en remojos y darse cuenta que cada vez son más... Como oposición y como ciudadanía también estamos... O sea, el sistema, hablando del sistema de salud, está realmente... ¿Colapsado? Está colapsado. Pero, de verdad, no hay camas, no hay medicamentos, no hay... Y hablando nada más de salud, pero todo lo que fue, lo que quitó. ¿Y eso es por el mal manejo del presidente? Totalmente. Yo creo que es una de las tantas de las cuatro. ¿Y cómo hace para mantener su aprobación tan alta? No sé, no sé, realmente no sé, la gente no se da cuenta, no sé si les estén dando algo, si los estén presionando con algo, porque lo que sí están manejando es mucho los programas, ¿no? Tú no votas, te quito el programa, o si quieres esto, te tienes que votar. Así lo están manejando, entonces... Pero hasta eso no han logrado, tú que estás tan bien goblada a la ley, no han logrado como oposición en los partidos políticos mostrarle al público que esos programas son ley. ¿Y qué significa que un programa sea ley? Sí, no, no se ha logrado, porque... ¿Qué significa? Que el programa ya esté en la ley, ¿significa que no lo puede quitar? Claro. ¿No? Pero, bueno, ¿qué fue lo que dijo el presidente? Cuando le hablaron de ley, ¿qué fue lo que dijo? Oh, sí, que no le interesa. No me vengan, no me vengan con que la ley es la ley. Entonces, bueno, por el amor de Dios, si él, que es el ejecutivo, el presidente, habla así de las leyes de México, imagínate. Que nos quedan nosotros los pobres mortales. Bueno, ustedes los diputados tienen más palabra que nosotros los pobres mortales, porque... No, no, pero nosotros somos representantes de ustedes. Entonces, sí hay que tener... Trabajar mucho, trabajar mucho, hacerle ver a la gente dónde estamos parados y a dónde vamos, ¿no? Porque si estamos mal, si seguimos así, vamos a terminar peor. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Aquí estamos en el Congreso, estamos en el centro de Aguascalientes, frente a la palaza principal, frente a donde está Catedral, frente a donde está Palacio Municipal y Palacio de Gobierno, con la diputada Vero Romo, que nos acompaña, para informarnos un poquito más del día a día. Y bueno, de estos quehaceres que hacen ustedes, en este momento donde digo, hay como una especie de silencio, letargo, después de la elección como que quedamos todos medios aturdidos, pero es bueno no soltarle, porque para el conocimiento de todos es que si hay una persona que todos los días, sin dudarlo, y religiosamente sale en su mañanera, es el presidente. O sea, él sigue haciendo su agenda. Y mientras que aquí hay una especie de, a veces, de letargo. Así es. Pues es un jalón de orejas para toda la parte de la oposición que vea, llama la atención como prensa que no reaccionen mucho. Y son pocas las voces que han logrado hacer, sí, algo. Pues no he visto, por ejemplo, del PRI alguien que haga algo semanal. Veo a Ricardo Anaya, que lo tiene, su columna todos los lunes sale, muy vista en redes sociales. Nosotros, de hecho, la compartimos en el portal. Pero no veo a alguien del PRI haciendo eso, por ejemplo. Están como... No veo una figura que digas, bueno, está todo el tema del presidente del partido. Sí, bueno, pero es un tema... Es un tema complicado. Pero no hay una persona que esté diciendo, ah, está mi propuesta. Seguimos con esto, sí, ¿no? Están como... Ahí tienen otro encargue más para cuando hablen en sus grupos. Decir, bueno, hacen falta voces, ¿no? Necesitamos. Pues si no se empiezan a perder lugares. Como en la Fórmula 1 dicen que cuando hay un problema en un auto y se empiezan a quedar todos atrás, ya pierden posiciones. Ah, sí. No, no, esperemos. Esperemos, necesitamos más. Felicidades al Checo Pérez, que ayer quedó en segundo lugar. Para los fanáticos de la Fórmula 1, también saludos para todos. Y bueno, iniciando la semana de esta manera. Gracias, Vero. Gracias, buen inicio. Buen inicio. Saludos.